La Fitbit Charge 4 se parece estéticamente a la Charge 3, pero incluye un cambio trascendental para quienes desean entrenar y dejar el móvil en casa, y que te voy a contar de inmediato. Y es que sí, por primera vez una pulsera de Fitbit incluye GPS, y no solo eso, sino que además tienes interesantes opciones para cuando realizas entrenamientos, ya seas corriendo, escalando o montando bicicleta, aunque también incluye una sesión llamada Entrenamiento Exterior, que puedes luego cambiar en la aplicación por esquiaje, kayaking, surfing y un montón de actividades. Otra de las nuevas opciones que va atada al GPS es el mapa de intensidad, ya que cada vez que haces un entrenamiento podrás ver tus zonas de ritmo cardíaco por colores, incluso el ritmo que has llevado en cada tramo, para que así conozcas mejor tu entrenamiento y puedas mejorarlo. De hecho este entrenamiento la verdad es que agrega muchas novedades a la aplicación, ya que ahora de un solo vistazo vas a poder ver como cada entrenamiento impacta en tu día, y aporta en la meta global que te hayas fijado. Sin embargo tengo que contarte también un detalle que debes saber, de momento el GPS de esta pulsera no es compatible con aplicaciones de terceros, ya que estas no se pueden conectar o desplegar en la pulsera, como si puede suceder en los relojes de Fitbit. La Fitbit Charge 4 cambia ligeramente por fuera, aunque es compatible con pulseras de su predecesora, y además estrena esta banda que es reflectante ideal para corredores nocturnos. La pulsera mantiene un único botón del lado izquierdo de la pantalla, que básicamente sirve para regresar. Su panel es de una pulgada, es táctil, y aquí es básicamente donde vas a tener que hacer todas las funciones. Esta pulsera de Fitbit tiene una duración de batería de hasta 7 días, aunque si mantienes el GPS activado de forma continua puede durar hasta 5 horas. Así que si te vas de excursión y esa excursión dura más de 5 horas, ya sabes que la batería podría agotarse. En mis primeras pruebas puedo confirmar que en 3 días la batería aún estaba por encima del 60%. Eso sí, todo tiene un precio ya que a diferencia del reloj Versa 2, la pantalla de esta pulsera no está siempre encendida, e incluso a veces en tus entrenamientos tarda un poco en reaccionar, ya sabes que quieres ver tus opciones y todo lo que estás haciendo, y básicamente la pantalla tarda un poco en reaccionar, y esto sucede mucho en dispositivos que no tienen la pantalla siempre encendida, algo que sí tienen los relojes del último año. Otras novedades del dispositivo llegan mediante software, Fitbit Pay es una de ellas, aunque también acceso directo a Spotify que debes configurar en tu celular, pero que funciona como un control para tus reproducciones. Además, también puedes ver tu agenda de eventos y las notificaciones de llamadas y mensajes directamente en la pantalla. Como ya sabes, los dispositivos de Fitbit son compatibles tanto con iOS como con Android, y a través de la aplicación puedes realmente ver toda la información de salud que recoge la pulsera desde su sensor de frecuencia cardíaca. Eso sí, esta pulsera también puede medir la saturación de oxígeno en la sangre, un detalle que te permite obtener información oportuna en caso de que la aplicación determine, podrías estar sufriendo de un problema respiratorio. Desde luego, esta función es nueva, pero está atada a la función del sueño que ya habíamos visto en otras pulseras y relojes de Fitbit. Ahora toca hablar de Fitbit Premium porque el servicio de ejercicios de Fitbit pretende ser la herramienta ideal por menos de 10 dólares al mes para entrenarte. La empresa está ofreciendo 90 días gratis a los usuarios que se registren, pero además ha introducido nuevos programas personalizados y contenido de marcas populares que puedes seguir directamente en tu celular. Además, Fitbit Premium sigue teniendo un apartado gratuito para usuarios que aún no desean dar el paso de pagar. Como puedes ver, la Fitbit Charge 4 trae una gran sorpresa al incluir GPS y mantiene un precio similar al de su predecesora. La duración de su batería en nuestras primeras pruebas ha sido ideal, aunque lo cierto es que al no poseer pantalla siempre encendida para ver tus variables mientras entrenas, me rompió un poquito el corazón. El precio inicial de esta pulsera es de casi 150 dólares para la edición deportiva y de 170 dólares para la edición que incorpora una banda adicional reflectante que es esta que tengo yo aquí. Puedes leer el análisis completo en cinet.com.es